El libro del profeta Daniel En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor Tú, rey, has tenido esta visión Viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca De un brillo extraordinario y de aspecto imponente La cabeza de la estatua era de oro puro El pecho y los brazos de plata El vientre y los muslos de bronce Las piernas de hierro Y los pies de hierro mezclado con barro Tú las estabas mirando cuando de pronto una piedra Que se desprendió del monte Sin intervención de mano alguna Vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua Y los hizo pedazos Entonces todo se hizo añicos El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro Todo quedó como el polvo que se desprende Cuando se trilla el grano en el verano Y el viento se lo lleva sin dejar rastro Y la piedra que había golpeado la estatua Se convirtió en un gran monte Que llenó toda la tierra Este fue tu sueño Y ahora te lo voy a interpretar Tú, rey de reyes A quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder El dominio y la gloria Pues te ha dado poder sobre todos los hombres Sobre las bestias del campo y las aves del cielo Para que reines sobre ellos Tú eres la cabeza de oro Después de ti surgirá un reino de plata Menos poderoso que el tuyo Después vendrá un tercer reino De bronce que dominará toda la tierra Y habrá un cuarto reino Fuerte como el hierro Así como el hierro destroza y machaca todo Así el destrozará Y aplastará a todos Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste Representan un reino dividido Tendrá algo de la solidez del hierro Porque viste el hierro mezclado con el barro Los dedos de los pies De hierro y de barro Significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil Y el hierro mezclado con el barro Quiere decir que los linajes se mezclarán Pero no llegarán a fundirse De la misma manera que el hierro No se mezcla con el barro En tiempo de estos reyes El Dios del cielo hará surgir un reino Que jamás será destruido Ni dominado por ninguna otra nación Destruirá y aniquilará todos estos reinos Y él durará para siempre Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte Sin intervención de mano humana Y que redujo a polvo el barro El hierro El bronce La plata y el oro El Dios grande ha manifestado al Rey Lo que va a suceder El sueño es verdadero Y su interpretación Digna de crédito Ensalzadlo con himnos por los siglos Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Aguas del espacio Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos El Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo Y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra De todo esto que están admirando Todo será destruido Entonces le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió Puídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones Que no los domine el pánico Porque eso tiene que acontecer Pero todavía no es el fin Luego les dijo Se levantará una nación contra otra Y un reino contra otro En diferentes lugares habrá grandes terremotos Epidemias y hambre Y aparecerán en el cielo Señales prodigiosas y terribles ¡Gracias!